La diputada Catalina Montero, presidenta de la Comisión Especial que trata los temas de discapacidad de adultos mayores de la Asamblea Legislativa, realizó una gira al Parque Nacional Corcovado. La legisladora fue invitada a conocer la situación de esta y otras áreas protegidas en la península de Osa, para promover el proyecto de Osa Sensorial que busca un turismo accesible. Estoy muy complacida de estar aquí en la península de Osa, conociendo Corcovado, ese parque nacional maravilloso, esta península que representa el 2.5% de la biodiversidad de todo el mundo. O sea, esto es maravilloso. En Costa Rica desconocemos el tesoro que tenemos en la península de Osa. Y en esta península, con este parque y con otros lugares turísticos, se está tratando de desarrollar algunos emprendimientos y proyectos de turismo accesible. Montero considera necesario una voluntad política para que se concreten una serie de acciones en pro de las personas con discapacidad y adultas mayores, para que puedan disfrutar de las maravillas que tiene el país. Esto es, por eso es que yo estoy aquí, invitada por dos organizaciones de personas con discapacidad. Hicimos ya algunos recorridos por el parque y justamente vengo a ponerme a disposición. Y aquí tenemos que mover voluntades políticas. Está participando activamente el MINAE, el SINAC, está participando el INDER. Necesitamos que venga además el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Economía, que tiene justamente Doña Victoria a cargo de esta gran región. Y van a trabajar también el desarrollo de esta región. Precisó que se tienen que articular las diferentes instituciones para lograr este ansioso proyecto de accesibilidad. Así es que estamos tratando de articular, de mover voluntades políticas, de mover recursos, trabajar con los recursos disponibles y sobre todo con una participación muy comprometida de las organizaciones de la sociedad civil. Sobre todo, asociaciones de desarrollo integral que tienen presencia y que están muy activos desarrollando este tipo de proyectos en la región. Yo les invito a que vengan a darse una vueltita a Puerto Jiménez, que puedan ir al Parque Nacional Corcovado y conozcan estas maravillas y las necesidades y cómo podemos contribuir para que se incentive el turismo y los emprendimientos que giran alrededor del turismo accesible en Costa Rica. La diputada indicó que respaldan estas iniciativas.